Esh bro y necesito ¡Woo! Todos, vosotros también, díselo a tu primo, venga Estoy harto de tu sol Tú estás ahí, fuera, en libertad Nosotros nos estamos jugando a la puta vida en esta latorera, ¿vale? ¡Ya! ¡Puxti pistol, mamu y ti lleve! ¡Puxti pistol! ¡Puxti pistol where llame ocres, eres hermano! ¡Puxti pistol! ¡Puxti pistol! ¡Rbergas cálvan, fuerte! ¡Tú intento desin I bloque zijndrame! ¡Puxto, ju! ¡Puxt! ¡Vi, ¡Puxto, ju! ¡APUDITO SO MXONDAS! Dijo claplajamos, mamua y tendrame ¡Puxto yo, muquen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A los 20 minutos de entrar comenzamos a cablear el sistema de comunicación analógica para hablar con el profesor. Sin móviles, sin radiofrecuencia, sin que nadie pudiera oírnos.